¡Vamos Santander y este elefante! ¡Van ganando amigos a un ritmo alucinante! Por su interés, un 7% desde la primera peseta. Porque usted puede ganar además 5 coches como este o cualquiera de los 7.000 regalos y sorpresas que sorteamos este mes. Así que venga al Santander y abra cuanto antes... ¡La super libreta del elefante! Para las prendas que más quieres, Norit el Borreguito. No hay nada más frágil que tu piel. Por eso, los laboratorios de Diadermin en París han creado la nueva línea hipoalergénica Diadermin con liposomas, tuburinas, colágeno. Para cuidar tu piel, por sensible que sea. Diadermin. Prevención activa contra el envejecimiento. Cuando estás dejando de fumar, incluso los mejores momentos pueden ser terribles. Pero ahora tienes Nicoret. Nicoret te ayuda cada vez que te acuerdes que has dejado de fumar. Nicoret. Un chicle con 2 miligramos de nicotina que te ayuda a dejar de fumar. Synthesizer 7 De nuevo un disco con las más fascinantes melodías en grabación digital. Diviértete con la música de Evangelist, Michael Phil, Janicellar y Alan Parsons. Synthesizer 7 Otro éxito de Arcade. Tu piel, además de hidratación, necesita nutrición. Por eso, en el Instituto Pons, creamos la hidronutritiva HN con liposomas, que hidrata y nutre a la vez profundamente, tanto de día como de noche. Hidronutritiva HN con liposomas de Pons, hidrata y nutre a la vez. Cada día hay más gente que se despierta con Juan Valdés y su café de Colombia. Pruébelo usted también. Buenos días. Cuando compre su café, busque siempre a Juan Valdés. 100% Café de Colombia, el mejor café del mundo. Busque el símbolo de Juan Valdés en marcas como el corte inglés. 100% Café de Colombia. La lucha de bandas juveniles al Rojo Vivo. Sean Penn. Robert Duvall. Las dos caras de la ley en la violenta ciudad de Los Ángeles. ¿Por qué no te tranquilizas un poco y te planteas de qué lado estás? Lo haría si pudiera, pero tú eres como ellos, come cocos. Colors. Colores de guerra. El domingo por la noche, la película de la semana.